Esta es mi ventana, y hoy te mostraré cómo instalar persianas en una ventana. Paso 1. Mide el ancho de tu ventana, para determinar qué tamaño de persiana necesitas comprar. La mía midió casi 90 centímetros, por lo que fui a Home Depot y compré estas persianas de 90 centímetros de ancho por 160 de alto. Si tu ventana es alta y angosta, tal vez quieras medir la altura también, para asegurarte que la persiana sea lo suficientemente larga. Paso 2. Desempaqueta la persiana que compraste y organiza todo. Siempre es una buena idea darle un vistazo al manual de instrucciones. Paso 3. Hazme un favor y destruya ese pulgar arriba. Paso 4. Abre la caja de accesorios, saca los tornillos y encuentra estos soportes de metal. Esta vino con tornillos largos y cortos, por lo que usaré dos de cada uno en el soporte, colocándolos diagonalmente para asegurar que esté bien. Los soportes también vinieron con cinta adhesiva doble en la parte trasera, así podré pegarlo a la parte superior y marcar los agujeros. No sirvió de mucho para sostenerlo, por lo que recomiendo tomar un lápiz y hacer marcas donde estén los agujeros. Luego usa una broca más pequeña que los tornillos y es algunos agujeros piloto. Yo hice dos a la vez. Después atornilla los tornillos en los agujeros y entonces perfora los otros dos agujeros y de nuevo atorníllalos. Paso 5. Limpia la ventana y el vierteaguas de la suciedad que haya caído. Paso 6. Toma estas tapas e instálalas en la persiana, en ambos extremos. Luego toma estos clips e instálalos en la persiana, así. Paso 7. Toma la persiana e instala la parte trasera primero, y luego la parte de arriba encajará sola. Después remueve el cartón que era parte del embalaje. Luego toma la cubierta e instálala en estos clips. Paso 8. Toma la varilla e instálala en este agujero de este lado, oirás un clic al girarla. Gírala para asegurarte de que funciona correctamente. Después baja la persiana por completo e instala las tapas en la parte de abajo. Hay una pequeña pestaña en el medio que debes presionar para que entre. Entonces dale un pequeño golpe y estará listo. Hazlo de ambos lados. Mi persiana también vino con estas cubiertas laterales que no estoy usando, pero si quieres instalarlas, simplemente instala esta esquina de plástico en la cubierta del frente primero, y luego en la cubierta lateral de esta forma. Así es como se ve. Suscríbete y gracias por mirar.